Creo que nuevamente este punto de la digitalización le da miedo a mucha gente y yo les diría que no es tan complicado, hay que buscar en internet, hay muchos cursos, nosotros impartimos algunos, hay muchos cursos y hay muchos sistemas que están ahí al alcance de cualquiera de ustedes, que son fáciles de implementar y que no le tengan miedo, que realmente ya estamos en el mundo digital, ya tenemos que adaptarnos, no quiere decir que lo presencial está muerto y que ya no va a volver a pasar, sino que hay que adaptarnos, hay que unir nuestras estrategias tanto offline y online y que no es difícil hacerlo. O sea, eso creo que es una clave que se tienen que llevar, es que hay muchas herramientas al alcance de su mano para que puedan evolucionar y cambiar su estrategia. Lo que es definir qué es lo que quieren, nuevamente, si quieren generar más leads o abrir un canal nuevo de venta y yo les recomendaría muy fácil abrir estos canales que son los más sencillos, ¿no? WhatsApp Business, bajen la aplicación, carguen sus productos y empiecen a compartir y a contactar a la gente o a sus clientes del pasado. Contacten o agarren un CRM que puede haber, hay HubSpot, hay Soho, hay muchos que están al alcance de cualquier persona para empezar a capturar los datos de sus ventas. Eso les va a ayudar muchísimo a poder generar clientes más leales hacia el futuro, ¿no? Entonces, esas dos y definir en qué redes sociales deben de estar. Primero que nada, ¿no? Ya después, si no tienen un e-commerce, exploren Shopify, exploren estas, pero creo que es definir el objetivo y abrir estos pequeños canales que nos van a permitir tener una mejor comunicación con nuestros consumidores y pues estar bien preparados, capacitarnos para poder darle seguimiento a nuestros consumidores en estas nuevas herramientas. Y creo que eso lo pueden hacer de manera muy sencilla. En una semana lo encuentran todo en internet.